Tresa y soledad Ay, hermano migrante ecuatoriano ¿Por qué te has ido a tierras extrañas? Ay, hermano migrante ecuatoriano ¿Por qué te has ido a tierras extrañas? Alza tu frente, regresa a tu país Donde tu gente añora tu presencia Alza tu frente, regresa a tu país Donde tu gente añora tu presencia No dejaste creyendo que era lo mejor Pesares, angustias, solo encontraste No dejaste creyendo que era lo mejor Pesares, angustias, solo encontraste Solo tu madre hoy sufre lo peor Junto a quienes tú les abandonaste Solo tu madre hoy sufre lo peor Junto a quienes tú les abandonaste No dejaste creyendo que era lo mejor Ay, hermano migrante ecuatoriano, ¿por qué te has ido a tierras extrañas? Ay, hermano migrante ecuatoriano, ¿por qué te has ido a tierras extrañas? Alza tu frente, regresa a tu país, donde tu gente añora tu presencia. Alza tu frente, regresa a tu país, donde tu gente añora tu presencia. Hermanos migrantes, regresa al ecuatoriano, ¿por qué te has ido a tierras extrañas? Ay, hermano migrante, regresa al ecuatoriano, ¿por qué te has ido a tierras extrañas? Tu madre no estará, y muy tarde será. Tu madre espera a ti, regresa al ecuator. Tu madre no estará, y muy tarde será.